Como yo, él se asusta como yo y creció Licheta, fíjate en su piel, es mi piel y la de él y su voz Clara, de repente se me escapa como el mar Y el teléfono la llama sin parar Casi, casi una mujer y yo la puedo comprender Está buscando a su varón sola Casi, casi una mujer empezando a amanecer Descubriendo la pasión sola Es especial, tiene un alma letal como yo Tal vez no me entendió Pero siempre me escuchó yo decir Ojo, cambia de color Como el día con el sol no se da Cuenta Casi, casi una mujer y yo la puedo comprender Está buscando a su varón sola Casi, casi una mujer empezando a amanecer Descubriendo la pasión sola Casi, casi una mujer y yo la puedo comprender Está buscando a su varón sola Casi, casi una mujer y yo la puedo comprender Casi, casi una mujer y yo la puedo comprender